Esta noche tendremos el soplo fresco de Joaquín Sabina. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín. Lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog. Y en él escribe ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó Con una peluquera veinte años menor Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París Derrotada en el cajón se marchita viendo Falcón Créz Mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Gracias. ¿Cuál es la manía más evidente que tiene Joaquín Sabina? ¿Qué crees que dirían? Creo que sería difícil y creo que tengo pocas manías. Profesionalmente tengo solo una. Hace años me ponía tan nervioso probando sonido antes de un concierto que he decidido no ir. Así que yo me acuesto y cuando salgo al escenario no lo he visto antes y no he visto antes la gente ni la Plaza de Toros ni el teatro ni lo que sea. Y me funciona mucho mejor porque ya cuando salgo está el toro allí y hay que empezar a torear. Antes probaba sonido, sonaba mal y ya salía con la paranoia de que iba a sonar mal. Creo que es la única manía profesional que tengo. Acaba de volver Joaquín Sabina con la familia porque después de tantas giras lo son de América. Creo que ha ido bien y ahora empieza toda la época de las giras en España. Todo esto no es por fastidiar, pero yo una vez que te entrevisten hace mucho tiempo me hablaste de un año sabático y no lo veo por ningún sitio. ¿De qué va a comer mi familia? No, era un año sabático, pero luego escribí canciones que no había planeado escribir. Es decir, salieron canciones. Y cuando tienes canciones lo que quieres es grabarlas y cuando las grabas lo que quieres es tocarlas. Pero este año sí va a ser más tranquilo. La gira de este verano no es la gran gira agotadora, sino que vamos a parar a primeros de agosto. Y me tomaré unas vacaciones yo creo que merecidas. ¿Lo del soplo de aire fresco que te ha dicho Ana? ¿Bien? ¿Una buena definición? Ella es un exquisito perfume. Iba a decir francés, pero qué francés. Muy español y muy nuestro. Le has compuesto una canción, ¿no? A Ana. La verdad es que hice una canción para mí. ¿Y te la sacó? No, 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 no. Voy a decir que admiro tanto... Dice Paul McCartney no viene, pero a Sabina se la robó la canción. No, no. Admiro tanto a Ana que cuando salió es una canción hecha con Bardagy. Toda la primera idea y la música era de Josep María Bardagy, gran guitarrista catalán. Y yo le di un toque a la letra y la canción salió tan bonita que yo sabía que era una canción para un cantante o para una cantante. No para esto que soy yo. Así que decidí que la tenía que cantar a alguien con una voz. Y yo creo que si Sinatra es de voice, Ana desde luego es la voz aquí. Bueno, qué cura de humildad. Me recuerda la letra de la canción que vas a cantarnos ahora, que también te autocastigas mucho al principio. Tiene una letra, este hombre cada vez se convierte en mejor poeta. Uy, yo creo que es una letra que tiene ciertos trucos, no me autocastigo tanto como parece. Pero soy un letrista de canciones, no soy un poeta, ya quisiera ser un poeta. Pero tú juras por Snoopy o no? No, no, juran los de la canción. Los de la canción. Yo sigo jurando por otras cosas mucho más gordas. Y cuando te vienes al espejo aún te dices, chaval, no hay quien te aguante, o también le pasa al de la canción. Últimamente ya ni me miro porque me deprimo. Bueno, antes de que nos pongamos a llorar, Joaquín nos va a cantar lo del rap del optimista, que es justo todo lo contrario. Sí, porque yo soy pesimista. Ya, pues nada, con punto me voy. Hasta ahora, gracias. Gracias. Aplausos. Era un grupo de esos que besen un garito por cien pavos. Coca, birra y sexo, apresta de almidón chupa con clavos. Eran cuatro mentas de una intensidad provocadora. Gritándole al mundo, por fin ha llegado nuestra hora. Y tocaba. Roca, roca, roca. Algo inmaduro, pero. Roca, roca, roca. Pelino oscuro, pero. Roca, roca, roca. Bastante duro, pero. Roca, roca, roca. Si no hay futuro, viva el roca. Roca, roca, roca. Hasta que llegó el verano y les presentaron a un locutor que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor. Casado con una teclista muy vanguardista que era la amante de un elegante representante que tiene un socio con mucha vista pa' hacer negocio con los cantantes. Y llegó la visa con sus chantajes y empezó la prisa de los viajes y se acabó la risa. Ya no van a bares, montan sus movidas en privado. Saben adaptarse a las exigencias del mercado. Seis galas hicieron con el duque en las municipales. Fueron los terceros de los no sé cuántos principales. Ahora toca, roca, roca, intencionado pero, roca, roca, roca. Pelín pesado pero, roca, 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 elaborado pero, roca, 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 roca. Con tan pasado larga vida al fuego. Desde que llegó el verano y les presentaron a un asesor de imagen que estaba enrollada con la sobrina de un promotor. Un cuñado de cierta modista que era la esposa de un columnista de esa revista. tan prestigiosa por su talento, para la cosa del lanzamiento de los artistas. Ahora van de yuppies, fotos en olas, curan por Snoopy, es lo que mola, pasan de las groupies. Hoy tocan el rap del optimista, en vez del blues de la necesidad, hasta en la consulta del dentista, suenan por el hilo musical, quedaron con el voto portugués, los décimos terceros en Eurovisión, ellos que juraban comerse la vida, y fue la vida y se los merendó, y aunque han pisado más de una mierda sus zapatos de gamo azul, ahora van con lo tu sobre las moquetas, y a Solana lo tratan de tú. Y nadie se sienta aludido, a mí las moralinas me hacen vomitar, quise hacer un cuento divertido, sin parecido con la realidad, que se quede cojo de las tres piernas, cierto crítico que hay por ahí, si miento cuando digo que nunca pido consejos y jamás los di, a no ser antipejo, ese del espejo, que me vací la cantidad, a veces me hace un corte de mangas y dice, no hay quien te soporte chaval, al fin y al cabo, lo único que pasa es que necesitaba componer, una canción que terminara de una, maldita veces TLP, ya quisiera yo, en lugar de este reggae, haber escrito rap, sodio en blue, Chelsea Hotel, Guantanamera, Tatuajeo, She Love You, Pedro Navarro, Deca Rolling Stone, dos gardenias para ti, mira que eres canalla, no hago otra cosa que pensar en ti, arieta la estatua del jardín botánico, un overburgo, un street, que culpa tengo si a lo más que llevo es a pongamos que hablo de, pongamos que hablo de, pongamos que hablo de, pongamos que hablo de, aplausos 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 aplausos